Esta antigua es como si se pusieran de acuerdo fantasmas, ahora sí que de la otra dimensión para hacerle daño a las personas. Por eso esta antigua es fuerte, o sea, en la novela tiene una, digamos que una fuerza muy tremenda hablar de una esta antigua. Entonces, claro, yo hice algunas combinaciones acerca de este tipo de fenómenos, pero déjame decirte que también hay entes que son positivos y ahí es donde está muy emocionante, muy interesante. Por ejemplo, hay fantasmas que se quedaron, o sea, que murieron, pero no saben que están muertos y ahí es donde están perdidos y obviamente no tienen. No ven la luz. Ajá, esta antigua es una serie de fantasmas que provocan, pavo, que por ahí tenían una duda. ¿Y ellos nos protegen a nosotros? No exactamente, lo que quieren es buscar la luz. Oye, ¿nosotros nos podemos ayudar? Sí, colaboración. Bueno, en el caso, fíjense, ahí es donde entra la antropología. O sea, ahí se estuvo, bueno, en México, antes de ser precisamente la conquista española, no había, hablamos de que había aproximadamente 367 culturas. Es lo que nos coloca en lo, en, ahora sí que en la punta de cultura del mundo. O sea, México es, es el país de los más culturales del planeta. Entonces, en esa, en esas culturas llegan los españoles, desaparecen 300, imagínense. Ya más o menos tenemos aproximadamente 60 culturas. Y de esas culturas, cinco culturas que están asentadas en México, entre lo que me comentabas hace un momento sobre el Mictlán. El Mictlán es el infierno que conocieron la cultura mixteca, azteca, tolteca, maya y náhuatl. Entonces, ese, ese Mictlán, curiosamente, está hasta el último infierno, como luego dicen, están el señor y la señora de las sombras, que en sí son la muerte y su esposo. Ajá. Tiene esposo, la Catrina. Es donde yo me quedé impactada porque. Mírate, la Catrina tiene esposo. Mírate, la Catrina tiene esposo.